Vamos a hacer una mousse de chocolate, que va a llevar chocolate, leche de coco y tofu. Sí, tofu. No pongáis caritas que os estoy viendo, que os prometo que no vais a notar que lleva tofu. Bueno, vuestro estómago y vuestra tripa, sí, pero vosotros en el paladar, no. Y si lo notáis, será para bien. Vamos al lío, que me lío. Necesitamos 150 gramos de tofu. Ahí lo tenemos. Qué hermosura. Sí, luego hablamos un poco del tofu y de por qué le tenéis manía, que os conozco bien. Dos cucharadas de azúcar moreno, una cucharada de cacao puro en polvo. Aquí tenemos 100 gramos de chocolate negro, es del 80%. Es bastante amargo y si sois lamineros, os recomiendo o que uséis un chocolate más suave o que subáis la cantidad de azúcar. Y 200 gramos de leche de coco. Además, y esto lo pongo ya, pongo un pellizquito de sal para potenciar el sabor del chocolate. Y luego tenemos aquí fruta fresca. He elegido monodosis, arándanos, uvas y frambuesas. Las frutas que no hace falta cortarlas para comértelas. Y por eso son monodosis. Molan mucho y nos van a servir para hacer un emplatado y un postre más saludable. Y por cierto, ¿qué hora que lo estoy viendo? Cuidado, ¿eh? Así se hace. Tengo que hacer un esfuerzo para hacer esto, el saludito este de extraterrestre que para aquí. No soy nada freak. Es la bandera de Marte, amigos. No es oficial, pero azul, bueno, violeta, azul, verde y rojo es la bandera de Marte, amigos. Buscad en la Wikipedia y lo encontraréis. Ahí queda eso. ¿Casualidad, amigos? Lo dudo. Bienvenidos a la nave de la pera limonera. Venga, vamos al lío. Vamos a hacer la mousse de chocolate con tofu para que veáis que esto funciona. Vamos a poner tofu 150 gramos. Y sé que estáis diciendo, el tofu es puro plástico. Vale. Pueden suceder dos cosas. Bueno, básicamente puede suceder una cosa. No lo habéis probado de la forma adecuada. Bueno, obviamente, si te lo comes así a pelo seco, pues no. Es que he mezclado a palo seco y a pelo. Y entonces te sale a pelo seco. ¿Qué te parece? Es maravilloso esto, amigos. Bueno, pues si te lo comes a palo seco o a pelo seco, como queráis. La verdad es que sí, que no. Es una cosa muy atractiva. Pero es que hay mogollón de ingredientes que si te los comes a palo seco, no molan. El cacao puro en polvo, sin ir más lejos, prueba una cucharada. Y ya verás cómo no es muy agradable. El wasabi, no sé, la leche de coco, échate un trago así tal cual, tampoco es una maravilla. Pero esto te aporta proteínas y textura. Y además, oye, y se me ocurre, la pechuga de pollo blanco sola tampoco es muy diferente del tofu, que no sabe a nada. Pero ¿qué es lo bueno? Que le puedes poner sal, pimienta, especias, saltearla, triturarla y mezclarla con otros ingredientes. Puedes hacer muchas cosas para añadirle sabor. Y entonces te aporta textura y nutritivamente es muy saludable. Así que os recomiendo que le deis otra oportunidad al tofu. Ahí queda el consejo de la pera limonera. Ponemos por aquí chocolate negro, 100 gramos de chocolate negro, una cucharada de cacao puro en polvo. Aquí tenemos el azúcar moreno mezclado con la sal. Insisto que el azúcar en estas recetas que van trituradas y ya van mezcladas y luego no se puede añadir ya es un problema. Pero en estas recetas en las que vas triturando ingredientes tú pruebas. Y si te sabe muy amargo le puedes echar más azúcar sin ningún problema. Como harías en una salsa salada poniéndole sal o pimienta al final. Y ponemos por aquí leche de coco. 200 gramos de leche de coco. Recordad que estos botecitos conviene agitarlos muy bien porque si no se posa la grasa por un lado y el agua de coco por otro. Pero la verdad es que deja un sabor tremendo. Muy bien. Es un ingrediente muy graso pero muy rico. No lleva azúcar. Y bueno, lo que no puedes es comer leche de coco todos los días. Igual que aguacate. No es recomendable comerlo todos los días. Pero son grasas saludables y que están bastante guay de vez en cuando. Muy bien. Y ahora. ¿Habéis visto que no ha fundido el chocolate? No hace falta. La propia fricción de la batidora del vaso americano. Si tenéis un buen vaso americano en casa y tiene cierta potencia. Os garantizo que no os va a hacer falta fundir el chocolate. Si tenéis una batidora flójica ayudad y calentad el chocolate hasta fundirlo. Bueno, pues por aquí tenemos todo y lo dicho. Haremos un poquito de ruido. Le costará cinco minutos, pero el resultado merecerá la pena. Vamos a darle callos. Aterrizamos ya. Madre mía lo que hay aquí. Cremita. Y nunca mejor dicho. Porque la textura es pura seda. Vamos a coger... Ahí está. ¿Veis? El calor ha funcionado. Ha hecho su trabajo. Y tenemos aquí nuestra mousse sedosa de chocolate. Bueno, todavía no es una mousse. Vamos a dejarla enfriar. Podríamos comérnosla así perfectamente porque esto está a temperatura ambiente. No está caliente. Simplemente ha sido lo necesario para que funda el chocolate. Entonces esto. Lo podrías comer así, ponerlo en vasitos, ponerle la fruta por encima y aquí paz y después gloria fuertes. Pero no es el caso. Lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar durante un mínimo de seis horas, que coja cuerpo, que el chocolate vuelva a solidificar. Y de esa manera lo que haremos será remontarlo, meterle un poquito de aire con las varillas y ya emplazar. Y ahora fijaos lo que hacemos, probarlo. No sé a qué le quede, pues no sé, un poquito de azúcar, que le falte, un poquito de sal. Cualquier cosa puede suceder. Mira. Lengua con lengua. Pastelera con cocinero. Esto está tremendo. Venga, lo hemos tenido seis horas en el frigo y tenemos un bloque bastante compacto. No pasa nada porque las varillas se van a encargar de meterle un poquito de aire. También os digo que esto lo podríamos emplear perfectamente para hacer trufas, unas trufas de chocolate tremendas. Vamos a rebañar todo muy bien. Me voy a dejar un poquito. Mira, yo os voy a hacer una trufa aquí muy sencillita, pero muy resultona. Vale. Esto nos lo llevamos a la montadora. Aquí, si no tenéis una montadora como Rita, que es una montadora fija, pues podéis usar unas varillas de mano. Pero sí que es cierto que son tan potentes esas varillas que la primera velocidad ya es complicada. Ya te puede montar aquí la mundial. Así que os recomiendo que pongáis un poquito de papel film en el cuenco, os dejéis un hueco para meter las varillas y de esa forma, si salpica, no pongáis la cocina hecha un chavisque. Y haremos una demostración otro día. Por aquí dejamos aireando, dejamos metiendo aire a la masa con las varillas. Y por aquí vamos a hacer una trufa rapidita. Mira, le vamos a quitar un elemento a la bandera de Marte. Por ejemplo, una uva. Vamos a coger este chocolatito que nos ha quedado por aquí. Es espectacular lo rica que está, de verdad. Y no sabe a tofu, os lo prometo. Vamos a coger una buena porción de chocolate. Chafamos, metemos la uva y boleamos. Dejamos la uva oculta entre el chocolatito. Y ahí lo tenemos. Y ahora, si queréis, podríamos pasar por cacao en polvo. Podríamos bañar en más chocolate, darle un poquito de frío y bañar en más chocolate. Por almendra granillo. Oye, directamente. Bueno, después de haber esponjado la mousse de chocolate, lo que hacemos es ponerlo en una manga pastelera y vamos formando multitos de chocolate, como unas pequeñas perlas de chocolate. Ahí está. Monta y cabe. Vamos a ponerlo bien cuqui. Y a partir de aquí ponemos las frutas que más nos molen. Intercalamos por aquí, por frambuesas, uvas y por acá arándanos. Y ya tenemos, además de la mousse, que va cortita de azúcar, un postre con fruta fresca. Como es tradición en la pera limonera, que ya sabéis que nos gusta mucho ponerle a cualquier postre su fruta fresca. Intentamos, además, que queden enterradas, para que sea una sorpresa, hijos míos. Ponemos por acá y volvemos a empezar. Vamos a ponerle en esta ocasión, mira, aquí sí que voy a cortar ya la uva, para que me quepan dos trocitos de uva. Frambuesa por acá y arándano por acá. Esto por ahí. Y volvemos a cubrir. Esto por ahí. Así. Y así. Y llegamos al final. Mira qué cosita más cuqui. No me digáis que no. Es una mousse de chocolate hecha con tofu, con leche de coco y con chocolate, claro que sí. Anda, no va a llevar chocolate. Y está súper rica. Baja en azúcar. Fruta fresca. ¿Qué más se le puede pedir? Poquitas cosas. Que esté rica. Y rica está para un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!